En el siglo XXI, la información circula libremente. Quienes sepan encontrarla y hacer algo valioso con ella, conocerán el éxito profesional. Los que no, no. Esto quiere decir que los títulos universitarios cada vez significan menos. Saber cosas no nos sirve de mucho. Resolver problemas reales y urgentes es el verdadero reto de este nuevo siglo. Uno Internacional es un sistema educativo revolucionario que hace justamente eso, fomentar el desarrollo de competencias y valores en los estudiantes para que resuelvan problemas reales con una perspectiva ética y humana, además de introducirlos en un robusto ambiente digital que libera el conocimiento en el aula como nunca antes había sido posible. Esta es la escuela del siglo XXI, la verdadera generadora de cambio, de oportunidades y de visionarios capaces de transformar el mundo. Uno Internacional se ha embarcado en la gran tarea de cambiar la escuela con un éxito sin precedente en el sector educativo. En tan solo dos años, 550 escuelas han adoptado la nueva metodología. 130.000 alumnos y más de 12.000 profesores de toda Latinoamérica se han sumado a este gran movimiento y han reportado excelentes resultados. Un equipo multinacional de expertos en educación ha creado el Modelo de Aprendizaje por Competencias de Uno Internacional, una integración innovadora de propuestas inédita en el ámbito educativo mundial. El sistema está estructurado por dos programas, tres procesos y una red. Esta innovadora arquitectura permite transformar absolutamente todo lo que sucede en el aula y fuera de ella, de modo que los alumnos tienen una experiencia completamente diferente a lo que les ofrece la escuela tradicional. El programa B, Bicultural o Bilingual English Program, es el programa por medio del cual nuestros alumnos aprenden inglés de forma tan natural como aprenden su lengua madre, a través de una inmersión total. Ambos programas están perfectamente integrados, de modo que el alumno explora los mismos temas en ambos idiomas paralelamente. El programa C, Sistema de Enseñanza por Competencias, presentado en la lengua natal del alumno, ya sea español o portugués, se enfoca en desarrollar competencias y valores, así como en cubrir los contenidos curriculares establecidos por los ministerios de educación locales de cada país. Los procesos de Uno Internacional se llaman digitalización, formación y evaluación, y son clave para crear el salto cuántico que la escuela necesita. El proceso de evaluación consiste en determinar la situación actual de la escuela en relación con el ideal que se ha planteado como meta, tanto en eficiencia educativa como administrativa. Nuestros aliados en evaluación, Lexium, Avalia, Cambridge ESO y ETS, realizan un diagnóstico preciso al principio de cada ciclo escolar para establecer el punto de partida y el plan de acción que la escuela debe emprender. El proceso de formación tiene como objetivo preparar a los maestros, directivos y padres de familia para que sean capaces de llevar a cabo los cambios necesarios dentro y fuera del aula, de modo que los alumnos encuentren congruencia entre la escuela y la casa y desarrollen totalmente sus habilidades en ambos entornos. El proceso de digitalización es el componente que permite a la escuela entrar de lleno en la nueva era de la información viva, compartida y dinámica, que empodera a maestros y alumnos por igual para descubrir, inventar y transformar el mundo. Consiste no solo en dotar al aula de los dispositivos tecnológicos necesarios para que alumnos y maestros puedan trabajar inmersos en el mundo digital, sino en crear una cultura horizontal en toda la escuela que permita y facilite el flujo de la información en los niveles administrativos también. La atmósfera digital, dentro y fuera del aula, transforma a la escuela en forma y fondo, la sumerge de lleno en la dinámica del siglo XXI y posibilita la actualización del aprendizaje de forma inmediata, conforme el mundo cambia día con día. Este es uno de los diferenciadores claros que hacen de UNO Internacional la propuesta más vanguardista en el sector educativo hoy por hoy. Igualmente importante es mencionar la red más grande de escuelas en Latinoamérica, RedUno. Se trata de un entramado de escuelas conectadas entre sí a través de diversas plataformas digitales, redes sociales y aulas virtuales, así como por una serie de actividades interescolares como intercambios de maestros y alumnos y una infinidad de certámenes más. La red fortalece a las escuelas en este proceso de cambio, les permite compartir experiencias, superar desafíos y sentirse parte de este gran movimiento que está revolucionando la educación en Latinoamérica. A este gran modelo se suma la alianza de empresas e instituciones líderes en educación, tecnología, bilingüismo, evaluación y formación, como son UNESCO, Apple, Discovery Education, Animal Planet, WWF, Cambridge EASOL, Avalia, Lexion, la UDLAP y Educational Testing Services, quienes aportan un valor incalculable a todos los procesos recién descritos y que crean una diferenciación importante de cualquier otra propuesta educativa en el mundo. Uno internacional es mucho más que un sistema educativo que se implementa en la escuela. Es una piedra de toque, un movimiento vivo que se está extendiendo por todo el continente latinoamericano a pasos agigantados y que está involucrando a las escuelas en un proyecto de largo plazo. Si consideramos que en toda Latinoamérica hay más de 21 millones de niños inscritos en cursos de educación preescolar y que ese número se incrementa año con año, queda claro que es momento de invertir en la educación. Es momento de embarcarse en la inédita oportunidad de transformar la escuela, la casa, la sociedad, el mundo. Uno internacional es esta oportunidad. Es el movimiento visionario que está marcando la pauta del cambio en el sector educativo del mundo. Dentro de 10 años, la escuela habrá cambiado para siempre. El momento es ahora. Las puertas están abiertas. Sé parte de este emprendimiento único que cambiará definitivamente la historia de la humanidad y el rostro del mundo. Bienvenido al cambio educativo. Bienvenido a Uno Internacional.